No entiendo cómo puede ser que os gusten estos días De ruido y desenfreno y de puta monotonía Las noches pasan lentas por el dolor en invierno Lo sigo arrastrando y no puedo aguantar más daño Mi princesa se marcha y en la noche huele al coro Arroce con desconocidos y un máximo descontrol Dormir es imposible por pensar en un futuro Lleno de ocultaciones y el olor de una traición Dame frío, lluvia y manta y humo de porro en ayunas No calor pegajoso cargado con duda y culpa Tu festival de mierda con frecuencia me la chupa Ponme a la pantoja, no la tonta de Dua Lipa Necesitaba soltar esto después de una vida En la que nunca disfruté esos días La ansiedad me sobrepasa a pesar de que haya luz Y cuando me faltas tú, mi rutina anda perdida Me encuentro reflexionando sobre que ando haciendo mal Y acabo pensando en lo que me hacéis por detrás Putos interesados os dejaba hecho trizas Y me quedaba solo como es habitual Sentirse sucio es como echarla de menos Como frecuentar el fabric en un jodido lavabo Dame veneno pa' poder sentirme entero Lo fácil es aburrido como el enchufe en un curro Me estoy tostando de tanto sol en la cara Me vuelvo a mi cueva que es donde voy a sanar Abundan las caras falsas llenas de felicidad Ya llegará septiembre y volveréis a llorar Ya llegará septiembre y volveréis a llorar Ya llegará septiembre y volveréis a llorar Septiembre y volveréis a llorar Ya llegará septiembre y volveréis a llorar Ya llegará